Hasta ahora solo ha trascendido que el autor del robo es un joven de constitución delgada y estatura media. Cubierto con una gorra, entró el viernes a la hora y media en la oficina de la entidad, en la que en ese momento solo se encontraba trabajando una empleada. El delincuente exhibió un arma de fuego y se hizo con el botín. A continuación huyó en dirección a la plaza de Concepción Arenal, punto en el que se le perdió el rastro. Tan pronto salió por la puerta, la empleada puso en conocimiento de la Policía Nacional los hechos y ésta desplegó el correspondiente dispositivo de seguridad con el fin de localizar al autor del atraco. Las cámaras de vigilancia de Caixa Nova captaron su imagen, circunstancia que contribuye decisivamente a trabajar sobre su identificación.